Bueno, estoy leyendo últimamente todo tipo de cosas y ahora estoy metido con el libro de Nassim Nicolás Taleb, El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable. Un libro publicado hace ya un tiempo en la editorial Paidós, originalmente es un libro del 2007, traducido en el 2008 por Albino Santos Mosquera. Y bueno, es un libro sobre los sucesos improbables y sobre las consecuencias que acarrean, sean modelos como el de el análisis del éxito de Google, YouTube, los acontecimientos, los atentados del 11 de septiembre y cómo habría que justificar estos asuntos. Nassim Nicolás Taleb se dedica a la economía y en este libro, que es un libro, como veis, voluminoso, en el que analiza todo tipo de cosas, desde el aprendizaje en el escepticismo, desde las cuestiones de la opacidad o lo que son las curvas de Gauss o también la importancia que sobre la han tenido las teorías fractales de Mandelbrot y especialmente me ha parecido interesante el capítulo que dedica a la estética de la aleatoriedad o a esa condición de la estética aleatoria y la cuestión de la autoafinidad. Pero sobre todo querría ahora hacer una pequeña, una mínima consideración del final del libro, de su última sección, la sección 9, cortísima, que se titula Amor Fati, cómo nos volvemos indestructibles. Dice aquí que últimamente se lleva con él de viaje a Séneca para leerlo en su versión original, en su versión latina, dado que el inglés, que es el idioma preferido de los burócratas y de los economistas y el idioma de la gente de la Reserva Federal estadounidense, pues ese idioma es un idioma absolutamente inapropiado para leer en él a Séneca, que sería lo mismo como leer a Jitz en Swahili. Y dicho eso, nos indica que Séneca fue el gran maestro del estoicismo, esto es algo que sabemos de sobra, y que transformó el carácter teórico del estoicismo greco-fenicio, convirtiéndolo en un programa práctico y moral de la vida, un camino para alcanzar el sumum bonum, que dice Taleb, que es una expresión intraducible, que representa una vida de cualidades morales supremas, tal y como la percibían los romanos. Bueno, en realidad se trata de la buena vida, o alguien diría esa buena vida que significa vivir como un romano. Pero Séneca, a su vez, da consejos prácticos y fue quien con la ayuda de Cicerón enseñaría a Montaigne que filosofar es aprender a morir. Séneca fue quien enseñó también a Nietzsche el amor fati, el amor al destino que impulsó a este último a sobreponerse a la adversidad, al maltrato que le dispensaron sus críticos y a su propia enfermedad, ignorando todo eso hasta el punto de que le resultara aburrido incluso. Para Séneca, el estoicismo, señala Taleb, es una manera de afrontar la pérdida y de hallar formas de superar nuestra aversión a dicha pérdida, es decir, de ser menos dependiente de lo que ya tenemos. Esto podría recordar la teoría de las perspectivas formulada por Dani Kahneman y sus colaboradores, pero sobre todo lo que le interesa aquí es a Taleb señalar que la credibilidad filosófica de Séneca radica en el hecho de que, a diferencia de otros filósofos, no menospreció el valor de la riqueza o la propiedad porque fuera pobre. Según se dice, Séneca fue uno de los hombres más acaudulados de su época, de su tiempo. Simplemente se preparaba a sí mismo, a diario, para perderlo todo en cualquier momento. Sus detractores le pusieron numerosas objeciones a Séneca señalando que en realidad no llevaba la vida estoica que él predicaba y que se dedicaba a seducir a mujeres casadas con maridos, por cierto, nada estoicos. Lo que señala Taleb, que era por lo que quiero hacer este brevísimo comentario de estas páginas finales, es que es del mismo modo que cuesta más tener buenas cualidades cuando se es rico que cuando se es pobre, también resulta más difícil ser estoico cuando uno es una personalidad adinerada, poderosa y respetada que cuando uno está en la indigencia, la miseria y la más triste soledad. Bueno, este libro sobre el cisne negro y sobre la improbabilidad en el que hay muchas ideas brillantes y desarrollos matemáticos y desarrollos geométricos y desarrollos fractales y que habla de la autoafinidad, con lo que yo no voy a tener ninguna afinidad es con esta idea, esta idea de que si uno es rico es mucho más difícil ser estoico que cuando uno es pobre y que si uno es una personalidad adinerada, poderosa y respetada, le resulta más difícil seguir estos principios filosóficos que cuando es indigente, miserable o está en la más triste soledad. Creo que lo verdaderamente difícil es precisamente ser estoico cuando estás en esa pobreza, en esa depresión, en esa absoluta soledad. Cuando eres rico, cuando tienes todo puedes llegar a pensar que nada te importa que te sea arrebatado todo porque jamás te será arrebatado la totalidad de todo aquello que tuviste, es decir, que en el fondo estás aferrándote a que siempre tendrás, podríamos decir, un fondo de reserva, una garantía, un depósito, alguna propiedad o como dice alguno que te quiten lo bailado, pero llegar a la apaceia, llegar a la apatía, llegar a la insensibilidad, cerrar las puertas y las ventanas, llegar a esa dimensión de sabiduría, aceptar el amor fati, amar tu destino cuando tu destino es el sufrimiento, la pobreza y la soledad, eso me parece que es la verdadera clave del estoicismo. El estoicismo es una filosofía que nunca ha llegado a cuadrarme y que nunca ha llegado a interesarme, me ha interesado más el cinismo en el sentido de la secta del perro, pero esta dimensión que aquí presenta Taleb, este economista interesado por las finanzas y por la aleatoriedad del mercado de valores, de lo bursátil, me parece que aquí lo que revela es un cinismo en el sentido del cinismo contemporáneo, es decir, me parece que aquí hay un desprecio a ese sufrimiento que no va a ser sublimado filosóficamente ni nos va a permitir colocarnos, como decía Lucrecio en el de Relumnatura, en aquellos actos templos del saber desde el que es dulce contemplar como los demás naufragan en un mundo que es un completo sinsentido. Uno puede amar su destino y uno puede incluso amar ese destino que te lleva a convertir el suicidio en la resolución heroica de la modernidad cuando tiene todo y cuando ha tenido una vida lograda y cuando ha tenido una vida plena y cuando ha sido acechado por toda clase de pobrezas, de sufrimientos y cuando lo que ha tenido no es otra cosa que carencia, es decir, cuando ha tenido una ausencia que en algunos casos también es una ausencia incluso de afecto. En la última página que se titula Nil Perditi, dice así, en la epístola novena de Seneca, el país de Stilbong es invadido por Demetrio, llamado devastador de ciudades. Los hijos y la esposa de Stilbong mueren asesinados. A Stilbong le preguntan cuáles han sido sus pérdidas. Nil Perditi, no he perdido nada, responde, omnia mea mecum sunt, todos mis bienes están aquí conmigo. Aquel hombre había alcanzado, dice Taleb, la autosuficiencia estoica, la robustez frente a los sucesos adversos, la paceia en el argot estoico. Dicho de otro modo, él no consideraba ya como un bien suyo nada que pudiera arrebatarle. Y esto incluía a su propia mujer. La disposición de Seneca a perderlo todo se había extendido, como sabemos, a su propia vida. Al sospechar que había formado parte de una conspiración, el emperador Nerón le pidió que se suicidara. En la historia ha quedado escrito que él mismo llevó a cabo su suicidio de manera ejemplar, impasible, como si hubiera estado preparándose para ello durante toda su vida. Seneca concluía sus ensayos escritos en tono epistolar con la palabra vale, traducida a menudo y erróneamente como a Dios. El vocablo latino vale tiene la misma raíz que valor y significa tanto sean fuertes, es decir, robustos, como sean valiosos o dignos. Por tanto, vale. Querría pensar que efectivamente alguna gente o algunas personas que han sido estoicas a pesar de no haber sido ricos han tenido una vida rica, han tenido una vida digna, han sabido llevar su situación con orgullo, con entereza, han sido buenos en el buen sentido del término y tal vez en esta resolución final de sus vidas pudieron decir vale y nos enseñan a ser fuertes y nos enseñan a ser dignos. ¡Gracias!